Los Potter, el apellido de una antigua familia mágica, descendientes de Ignatus Peverell y Linfred de Stitchcombi. Grandes magos han tenido este apellido a lo largo del tiempo, siendo Harry Potter posiblemente el más famoso de todos ellos, al ser el salvador del mundo mágico. Esta familia perteneció a la casa Gryffindor a lo largo del tiempo, hasta que Albus Severus Potter fue seleccionado en Slytherin. Y en este video te contaré la historia de la familia Potter. La familia Potter desciende de un mago del siglo XII, llamado Linfred de Stitchcombi. Linfred era un poderoso mago muy excéntrico pero querido, cuyo apodo era el Potterer, pero con el tiempo esto cambió a simplemente Potter. Su personalidad era distraída y vivía en la comunidad muggle. De hecho, los muggles lo buscaban frecuentemente por sus servicios médicos. Ninguno de esos muggles se daba cuenta que Linfred no era un doctor, sino que usaba métodos mágicos para curar la viruela u otras enfermedades comunes de la época. Su rama favorita de la magia eran las pociones y se encerraba durante horas, días, semanas o incluso meses a experimentar sobre nuevas pociones que pudieran ayudar para cualquier ocasión. Era tan excéntrico que fue un milagro que se casara y tuviera siete hijos. Su reputación como buen hombre y magnífico doctor pero solitario hizo que tuviera la paz necesaria para experimentar sin peligro a ser descubierto. En sus años como pocionista inventó pociones que se siguen usando hasta el día de hoy. Pociones como el Skelgo, que sirve para crear huesos desaparecidos o que de alguna manera hayan sido perdidos y vuelvan a crecer. Esta poción tiene un sabor horrible, es lenta y muy, muy dolorosa. Si recuerdan, Harry Potter la tomó en la cámara secreta. Otra poción inventada por Linfred fue la poción Pepper Up, que cura el resfriado común, algo que la medicina Muggle no ha inventado hasta la fecha, aunque tiene el efecto secundario de provocar vapor por las orejas del bebedor durante varias horas. Estas pociones hicieron inmensamente rico a Linfred, al grado de tener montañas de oro apiladas. El hijo mayor de Linfred fue Hardwin Potter. Él trasladó a la familia a través del bosque de Dean hasta la aldea de Godric's Hollow. Ahí se casó con una hermosa bruja llamada Yolance Peverell. Ella era la nieta de Ignotus Peverell, el más joven de los hermanos Peverell del cuento que habla sobre las reliquias de la muerte. Como Yolance era la mayor de las nietas y no hubo nietos, fue quien heredó la capa de invisibilidad de su abuelo. Cuando se casó con Hardwin Potter, le explicó que era una tradición de familia poseer aquella capa, siendo un secreto. Hardwin respetó tal tradición y la capa fue transmitida a los hijos o hijas mayores de cada nueva generación de los Potter. No está claro si ellos sabían que se trataba de una reliquia de la muerte. Si lo sabían, esto fue olvidado a través de cada generación. Siglos más tarde, Ralston Potter fue otro mago famoso perteneciente al apellido. Él era un miembro del Wissengamoth de 1612 a 1652. Era un creyente y defensor del Estatuto del Secreto Mágico y creía que los magos tenían la obligación de cuidar a los muggles en vez de declararles la guerra, como muchos magos y brujas lo deseaban. Por suerte, su ferviente esfuerzo hizo que los muggles estuvieran a salvo de una posible guerra, aunque estos fueran crueles en contra de algunas brujas y su incesante persecución por temas religiosos. Algunos Potter emigraron a los Estados Unidos de América. Tal fue el caso de Abraham Potter, quien llegó al continente americano antes de 1693. Ahí se convirtió en uno de los 12 Aurores originales, entrenados y nombrados por el primer presidente del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América, o MACUSA. Él fue uno de los pocos Potter que estudiaron en el Colegio Hilbert Morni de Magia y Hechicería. Se desconoce a qué casa haya sido seleccionado y fue siglos más tarde cuando por genealogistas ansiosos se descubrió su familiaridad con el famoso Harry Potter. Los Potter también tuvieron que ver en la Primera Guerra Mundial Muggle o la Gran Guerra. Henry Potter, llamado por sus amigos Harry, formó parte del Huizengamot de 1913 a 1921. En esas épocas, la comunidad mágica estaba preocupada por la guerra. Brujas y magos de todos los países participantes querían ayudar a sus compatriotas muggles y tenían disputas entre ellos. Sin embargo, el ministro de magia Archer Evermore prohibió a la comunidad mágica el ayudar a los muggles o meter sus narizotas en el conflicto. Con tantas muertes, muchos magos se sintieron impotentes y querían ayudar de alguna forma. Uno de ellos fue Henry, quien condenó al ministro de magia argumentando su poca falta de empatía. La comunidad mágica, a pesar de la prohibición, entró a la guerra y se peleó en varios frentes contra otros magos de países enemigos. A pesar de ser una guerra horrenda, es de las pocas veces que la comunidad mágica y la muggle ha unido fuerzas sin saberlo del todo. Por este hecho, es que los Potter fueron excluidos de la lista de los sagrados 28, una lista de sangre pura donde no se admitían simpatizantes de los muggles como los Potter. Y es posible que en nombre de Henry a quien llamaban de cariño Harry, es que Harry Potter lleve el nombre. Henry tuvo un hijo al que llamó Flemont Potter, esto porque su madre era de la familia Flemont, y con su muerte se perdería el apellido. En su honor es que le puso ese nombre a su hijo. Flemont Potter creció en una familia rica, ya que después de la guerra, Henry aún conservaba la fortuna de su familia. Flemont asistió al colegio Hogwarts, fue seleccionado a la casa Gryffindor, pero por culpa de su nombre, que realmente era un apellido, recibió muchas burlas de sus compañeros y se metía en diversas peleas escolares, lo que provocó que fuera un gran duelista de adulto. Como era tradición de familia, recibió la capa de invisibilidad de su padre. Años más tarde tuvo una gran habilidad para las pociones e inventó la poción de pelo slixi para el cuidado del cuero cabelludo. Esta poción fue tan popular y eficaz que hizo una fortuna con ella, cuadruplicando la fortuna de su familia. El 29 de noviembre de 1926, el profeta publicó una historia sobre cómo su poción había cortejado a infinidad de brujas americanas. Flemont se casó con una bruja llamada Eufemia. Ambos fueron muy felices y se amaban con locura, pero tuvieron muchos problemas para tener hijos. Cuando ya eran bastante grandes, en 1959, Eufemia le dio la sorpresa a Flemont de que estaba embarazada. Y fue como James Potter nació el 27 de marzo de 1960. Como fue hijo único, fue extremadamente mimado, lo que hizo de James algo arrogante pero buen muchacho después de todo. Como todos sabemos, James Potter asistió a Hogwarts desde 1971 hasta 1978. Ahí hizo amigos como Remus Lupin, Peter Pettigrew y Sirius Black, quien vivió un tiempo con él por los problemas familiares que tuvo con los Black. Flemont y Eufemia lo vieron como a un segundo hijo y le tuvieron gran cariño. Por desgracia, poco después de la boda de James Potter con Lily Evans, tanto Flemont como Eufemia, quienes ya eran ancianos, murieron al sucumbir por viruela de dragón, muriendo pocos días de diferencia entre los dos. Se dice que ambos murieron felices ya que habían cumplido todos sus sueños y habían vivido lo suficiente para ver a su hijo casarse con una hermosa bruja. James heredó toda la fortuna de los Potter y la capa de invisibilidad, y fue hasta 1991 cuando Harry Potter al ver el espejo de Oeset conoció a sus abuelos y a sus otros familiares. Un dato curioso antes de finalizar el video es que la familia Potter en varias generaciones tuvieron integrantes con muy mala vista y usaban lentes en forma de luna llena. Sobre todo los varones como Abraham Potter, Flemont Potter, James Potter y Harry Potter. Otra curiosidad es que existen otros Potter que no son mencionados antes en este video. Charles Potter y Doria Potter, quien llevaba el apellido Black antes de casarse. Charles Potter tuvo un hijo que se desconoce su nombre con Doria. Antes se pensaba que eran los padres de James Potter, hasta que Rowling lo negó dando la información sobre Flemont y Eufemia Potter. Si les gustó este video no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. Síganme en mis redes sociales y activen las notificaciones para no perderse ningún nuevo video. Gracias por seguir el canal que cada vez es más grande. La comunidad Potter y amantes de la literatura fantástica por fin tienen un lugar donde son bienvenidos para poder ver y hablar de lo que nos gusta. Un abrazo a todos. Les habló El Caminante.